que tal amigos de pasión por motor tv gracias por continuar con nosotros el día de hoy vamos a a inaugurar ahora sí que un nuevo modelo para muchos de ustedes en este caso motor max está produciendo un modelo en escala 1.24 de la pickup ford 1969 es la serie f la f100 el modelo básico este que tenemos aquí pues bueno es un molde completamente nuevo que está que se ha aventado la empresa motor más a realizar un modelo que la verdad faltaba en el catálogo de productos ya no solamente en 1.24 también en algunas otras escalas hablando generalidades de esta pickup ford esta representa la quinta generación de la serie f que empezó desde 1948 a contabilizarse estas estas pickups en sus generaciones esta quinta representa la evolución de la previa que apareció a mitad de los años 60 y bueno pues ahora sí que también de alguna manera fue uno de uno de los modelos más producidos y más longevos en durar en ahora sí que en las en las fábricas de la ford se produjo en eeuu en méxico en argentina y en brasil donde inclusive llegó a durar todavía hasta inicios de los años 90 la el modelo en producción inclusive se llegaron a colocar fue la primera serie f que con que recibió motores a diésel obviamente no tanto en mercados como el norteamericano ya que pues siempre han sido como que alérgicos a ese tipo de combustible ya hablando del modelo que nos está presentando motor más nos da gusto por supuesto a muchos nos ha gustado que que se hagan pickups trocas en méxico somos un país troquero no lo neguemos gracias a la herencia que tenemos con con los gringos y bueno pues ahora sí que han sido los vehículos de trabajo por excelencia en el caso bueno de de este modelo reproducido por ford es por reproducido perdón por motor más es un molde completamente nuevo es un molde que está que inicia su su andadura comercial este 2014 nuevecito de paquete nada más tenemos apertura del cofre de las puertas ya es mucho de lo que hemos visto en los moldes más recientes de la empresa motor más la verdad pues cumple mucho con la función lo típico de esta escala que es funcionar como un coleccionable a lo mejor con la posibilidad de poderlo aumentar en calidad si le dedicamos un poquito de tiempo y de pintura o también puede funcionar como un juguete porque si la verdad está muy básico en algunos aspectos tenemos que pues solamente hay este apertura de las piezas que ven ahorita ustedes no se abre la caja de la de carga no hay movimiento de dirección con el volante curiosamente es el volante está hecho en una pieza separada y gira pero no viene conectado lo que es la lechura pues es este buena parte es de metal y una una parte importante de la parte interna y externa de la caja de carga es de plástico pintado no se nota pero pues ya al tacto si si nos damos cuenta que sucede esto la ejecución pues bueno es buena ahora sí que valga la redundancia tenemos que han decidido hacer la caja de carga en una pieza separada tal vez pensando en un futuro realizar modelos distintos tal vez alguno de redidas nos podría facilitar colocar ese tipo de caja algún camper ya que estos modelos pues si mal no recordamos pues ahora sí que fueron ocupados en muchas actividades no solamente como pickup de carga normal a lo mejor se les adaptaba alguna caja adicional y motor max está presentando esta esta posibilidad gracias a la hechura de dos piezas separadas en la carrocería vemos lo que es el interior del motor no tiene absolutamente nada de detalles más que la típica plancha de plástico que hemos visto muchos otros fabricantes con los suficientes relieves para ver algo de detalle pero nada más unos detalles de color no nos no le harían daño si tenemos la oportunidad de hacerlo pues estaría perfecto las ruedas pues están pequeñitas así es el modelo y ahora sí que lo que son calaveras pues vienen prácticamente pintadas nada más lo que es al frente de los faros están hechos en piezas independientes y lo que son las ruedas de las ruedas perdón las las luces direccionales en la parte posterior nada más vienen lo que va en la parte de la caja pues nada más bien la relieve hay de falta algo de pintura y también tenemos lo que son las calaveritas de la parte trasera junto a la defensa pues si están hechas en en una pieza separada afortunadamente no ha sido nada más un relieve recuerden que este muchos más artículos pueden encontrarse en nuestra página de mercadolibre méxico ahí estamos como pasión por motor pueden seguirnos y ver todo lo que estamos publicando en mercadolibre y de vídeos y muchas más novedades en nuestro facebook ahí somos pasión por motor autos escala denos like por favor y también pueden suscribirse a nuestro canal de youtube ahí somos pasión por motor tv